Hola, mi nombre es Karol Londoño y soy directora de foto. El director de fotografía es el encargado de plasmar en mi imagen por medio de la iluminación, movimientos de cámara, toda la visión del director que él lo ha plasmado en el guión. Lo que más me gusta hacer es como leer el guión antes de la lectura con todo el equipo para ver qué siento yo primero y de esa forma es como que le propones al director y vas creando como la propuesta final de desglos de plano, de cómo se va a ver la iluminación. Yo como directora de foto tengo un equipo siempre detrás de mí, que siempre está apoyándome a que toda mi visión que yo tengo en mi cabeza, que ya lo he hablado con el director, se logre crear en serio. Lo que me gusta también muchísimo de la dirección de foto es que siento que es algo súper técnico pero también súper creativo porque somos, o sea, muy matemáticos como de si pongo este shooter o si sumo este filtro y bla, bla, bla. O sea, son cosas muy, muy técnicas, pero todo termina siendo en proa lo creativo. Bueno, en APRE definitivamente estoy como desde muy el inicio, como en las lecturas de guión. También voy cachando muchísimo las referencias que tiene, también preguntando si se refiere a la luz, si se refiere a los movimientos de cámara y después de tener todas estas conversaciones ya viene como un trabajo de empezar a trabajar con el gaffer en plantas de luz y tener todo súper listo o la mayoría de cosas listas porque siempre hay imprevistos para llegar a hacer y poder lograr el objetivo. Y de ahí también me gusta mucho trabajar con mi equipo, o sea, que si a veces yo no estoy segura de algo, yo siempre doy la apertura de que me propongan cosas. En Tuvilotami yo empecé siendo asistente. Me publicaba con ciertas personas, pero no es que hablaba mucho con mucha gente del crew, pero me pasó que cuando empecé a ser director de fotos me tocaba hablar con toda la gente. Y de inicio, mi primer día de rodaje casi no le hablé al director, solo era como, ok, ¿quieres eso? Listo. Y ya, o sea, como que era muy, muy callada en ser y noté que no fluía el ser. Bueno, a partir de eso también aprendí un montón de que el líder del equipo de fotografía tenía que dejar eso de lado, tenía que dejar mi nerviosismo y todas esas cosas y empezar a comunicarme con todos en el set. Ahora mira qué pasa cuando... ¡Yo sabía que me estaban engañando con ella! ¡Siempre lo supe! Eso ha sido un poco de lo que hago. No olvides suscribirte para que puedas seguir viendo más contenido. ¡Chao!